Música Bueno, muy buenas noches a todos. Todavía no entiendo muy bien por qué estoy aquí. Seguramente no van a poder escuchar historias como las que contó Isan, como la de Víctor Calcena, como la señora del barrio San Jerónimo. No vengo a dar ninguna receta, vengo a contar cómo solucioné mis problemas, vengo a contar cómo fui tratando de saltar de un lugar a otro, cómo traté de hacer que las piedras que estaban en el camino fueran simplemente un trampolín para saltar un poquitito más alto. Elegí esta foto, algunos vieron la película Up, una aventura en las alturas, ¿verdad? Trata de una historia de amor muy linda, en la cual ella tenía un álbum con un sueño que cumplir y él le había prometido cumplir ese sueño. Llegan al final a la vejez y él se da cuenta que no le cumplió nunca el sueño del viaje de su vida, sin darse cuenta que ella le dejaba un regalo hermoso, que era decirle, la aventura fue lo que me pasó mientras estaba a tu lado. Mi aventura empieza en Villarrica, yo soy guaireña, soy la otra extranjera de esta noche, además de Isan Gallet. Nací hace mucho tiempo en Villarrica y elegí esta imagen de mi primera comunión porque esa madrugada habían llevado a mi abuelo preso una vez más. Mi abuelo era general de estado mayor, Stroessner lo detestaba porque fue el que tuvo que tomarle la rendición en una de sus tantas sublevaciones. Entonces mi abuelo era frecuentemente llevado, arrastrado hasta lugares que no sabíamos. La madrugada de esta comunión se lo habían llevado una vez más y mi papá estaba enfermo con pulmonía doble, así que esa vez marchamos mi mamá y yo hasta la primera comunión y es el primer recuerdo así muy fuerte y muy duro que tengo de esa vez. La que está al lado, yo soy la hija de una despensera de Villarrica y de un despensero que tenía un bar. El bar se llamaba Papá Noel. Entonces yo siempre digo que yo soy la hija de Papá Noel, algo que no muchos pueden decir aquí. La que está a mi lado se llama Hilda y es la hija de la otra despensera porque las dos despensas estaban una frente a la otra y nuestras madres no se hablaban, pero nosotras éramos muy amigas. El gato se llamó el primer cuento que escribí. Yo no quería ser periodista, yo quería ser escritora y soñaba con ser escritora. Y el gato escribí en un cuaderno de 25 hojas o algo más. Ya no recuerdo mucho el argumento, solamente sé que es una de las cosas que me decidió que tenía que seguir algo que tenía que escribir y tenía que escribir frente a un ventanal y tenía que dar mi ventanal frente a algún tipo de mar y algún tipo de mar tenía que tener mi casa, tenía que tener una pileta y un montón de sueños que uno construye alrededor. Lo único que encontré de la despensa y el bar de mi papá es esta foto. Es una puerta de madera celeste y yo acostumbraba a atender la caja registradora. La disciplina, ¿quién dijo que ya no hace falta? Eso es mentira. A mí me educaron con disciplina. Tenía que estar a las siete y media de la mañana todos los días de mi vida en ese bar sentada en la mesa que algunos clientes usaban para comer y mi mamá me enseñaba ahí hasta las once y media. Y los días que no iba para estudiar tenía que ir igual para ayudar en la despensa a controlar que no se robara y ellos me controlaban a mí que yo no comiera todo. Ese es uno de los motivos por los cuales yo siempre fui gorda. En 1981 terminé el colegio y bueno, el padre Juste de los jesuitas que alguno a lo mejor conocerá aquí, le dijo a mis padres ella quiere escribir, tiene que irse a Asunción. Tiene que irse a Asunción y tiene que aprender allá en Asunción periodismo, ciencias de la comunicación en la Universidad Católica. Y me dijeron mis padres acá en Villarrica no hay para estudiar, tendrás que ir. Y vine. Y me despegué y traté de despegar y aprendí ahí el otro dolor que siempre me acompañó haber salido muy pronto cuando recién empezaba a tener conciencia de lo que era una familia. En Asunción en 1983 entro a trabajar en Sendero. Sendero era el único órgano que nos cerró Alfredo Stroessner y no se animó a cerrar porque pertenecía a la Iglesia Católica. Así que ahí aprendí de todo y me di cuenta que yo no era la última. Ahí puse la última papa frita, pero ustedes ya saben qué gaseosa quería decir. Ahí aprendí a hacer cocido, algo que no había aprendido a hacer en Villarrica, donde lo único que había aprendido a hacer era un vellú que una vez le quise preparar a unos amigos, a unos amigos míos, y en vez de usar el típico almidón, usé almidón Colmant, que era un almidón perfumado para la ropa. Entonces, en Sendero aprendí a coser, a cocinar cocido, a barrer, a repasar, porque éramos tres. Nuestro director, Ilde Silvero, un periodista que se llama Roque González Benítez, y yo. Y afuera del portón para afuera, todo el resto del personal, que eran los policías que nos custodiaban, los que escuchaban el teléfono, los que controlaban quiénes se iban a visitarnos, y los que cada tiempo le llamaban al director a decirle, venga un poquito acá, venga a contarnos qué están haciendo. En Sendero estuve desde el 83 hasta el 86, porque en el 86 se me ocurrió convertirme en representante estudiantil de la Universidad Católica. Entonces mi jefe me llamó y me dijo, vos trabajás en un medio católico, solventado por la Iglesia Católica, no podés criticar a la Iglesia Católica. Entonces yo me hice la héroe, le dije, renuncio, y me fui. Tardé una semana en arrepentirme, pero cuando me arrepentí me dijeron, ya no volvés. Entonces ahí se abre un periodo muy oscuro en mi vida, que fue como entrar en un túnel. Es uno de los tres túneles en los cuales entré en toda mi vida. Este es uno de esos. Fueron tres años en los cuales, pese a haber terminado con las mejores puntuaciones en la facultad, no conseguía trabajo como periodista, y sea asistente de las Naciones Unidas. Y terminé recalando en una agencia de turismo, donde atendía el teléfono y organizábamos dos excursiones al año. Una al caro, a visitar la San Roque González de Santa Cruz, y la otra para un campeonato de rugby. Así que dos veces al año era el tema. Ahí aprendí algo importante. No de caer ni siquiera cuando estuviera de caída. No podía fracasar, yo no podía darme vuelta y volver a Villarrica. Por orgullo, por todo lo que se habían roto mis padres, y sobre todas las cosas porque desde que salí de Villarrica traté de ganarme yo el dinero con el cual pagaba la facultad. En 1989 ocurre el golpe de estado, y me llaman para trabajar en ABC Color. Y por eso es que decía lo de App, la aventura en las alturas, que los sueños te pasan y te ocurren, y te están ocurriendo y no te das cuenta que te están ocurriendo. Entro a trabajar al diario de ese color, a la revista dominical, donde no tardan en convertirme en coeditora de esa revista, con otra persona más. Sin querer queriendo, descubro lo que es el periodismo de investigación, que es la parte con la cual varios de ustedes me habrán conocido primero. Este es uno de los trabajos que voy a amar por el resto de mi vida, y que me marcó y me va a seguir marcando. Fue cuando ingresamos a un correccional de menores que quedaban emboscadas, no había caminos, los chicos se paseaban en grillados unos a otros, los golpeaban con rajas de leña, y tenían grilletes en los tobillos. El director era un sacerdote salesiano, cuyo nombre no me voy a olvidar nunca. Entramos y vimos todo el horror de no tener que comer, de no tener que tomar. El agua que caía en la canaleta era la misma agua que se tomaba, era la misma agua que servía para higienizarse, para todo. El tiempo se había detenido ahí. Tras nuestras publicaciones, trajeron a esos chicos a Asunción, pero no estoy segura que la cosa haya mejorado. Probablemente, inclusive, empeoró por el tema del hacinamiento. En ese tren de cosas, de ese periodismo de investigación que empezaba a hacer, me tocó hacer seguridad a cambio de dinero. Y el tema fue muy duro. Fue muy duro, no por el resultado de las investigaciones que demostraron por primera vez. Me hice pasar por una señora con un apellido muy conocido que llamaba a pedir guardia de seguridad, de las comisarías. Todas las comisarías cayeron. En todas me pedían bastante dinero por proporcionarme una custodia privada. Una tarde de invierno, en pleno invierno, del año en que hice esa investigación, la casa de mis abuelos quedaba a una cuadra y media del diario. Y fue mi primer encuentro con el horror y con que no estaba jugando como cuando escribía el gato. En la cuadra que me separaba de ABC y de la casa de mi abuela, una persona con un recorte policial me agredió esa noche. Y bueno, supongo que para las mujeres lo que más violenta es el sentirnos vulneradas en lo que más uno quiere. Así que empecé a correr. No recuerdo cuánto corrí. Y en ese entonces aparece, de esos milagros que aparecen en algún lugar, el padre de mi hija mayor, que vio que me corrían. Y bueno, él siguió detrás del hombre que me seguía y yo, vestida como estaba, que hasta hoy día recuerdo cómo estaba, y con muchísimo frío me metí bajo una ducha de agua fría. Y esa fue la primera de todas las decisiones que tuve que tomar. Eso era lo que quería. Posteriormente a esto, hubo problemas con la editora de la revista, que convenció de alguna manera a mi jefe que conmigo nunca se iba a poder trabajar. Entonces, como ella tenía más peso que yo en el diario, yo no era nadie, apenas una gordita, impresentable, que no se sabía ni vestir en el diario, renuncié y me iba. Y la tarde que me iba, el jefe de redacción actual me agarró del cuello y me dijo, vení acá, sentate. Estuve como dos, tres meses sin escritorio, usaba una computadora prestada, pero me quedé. Y empecé a hacer más en serio el periodismo de investigación que tanto me gustaba. Y esa me dio otra lección muy importante. No renunciar a meter goles y menos a defender los arcos que nos tocan defender. Así es, en medio de toda esta historia, como en 1998, un señor que se llama Alcides Riveros, me llama y me dice que haga radio. Y todo porque era una firma conocida. Pero ¿saben qué? Yo era tan pero tan tímida, que después de un año de tener un noviecito en Villarrica, el primer beso que me dio le vomité enfrente. De verdad, de verdad, dice. Era tan pero tan tímida que no podía hablar de seguido nada. Pero me tocó un señor maestro como Mario Ferreiro e hicimos juntos varios programas de radio porque él iba, volvía. Iba no para presentarse a presidente precisamente en esa época, solamente que es tipo nómada mi compadre. Entonces él iba, venía y mientras tanto yo iba cimentando y aprendiendo. Y empiezo a hacer radio. Yo que no sabía hablar, la hija de la despensera y mis compañeras de colegio, María Auxiliadora de Villarrica, hasta hoy día no pueden creer que yo sea esa que habla en la radio. Dicen que uno de los, creo que es un proverbio, no tengo idea de dónde salió, dicen que hay que elegir un trabajo que te guste y uno no tendrá que trabajar nunca ni un solo día de su vida. Eso hice yo y me encanta tanto lo que hago todos los días de mi vida que tuvo sus éxitos. El premio María Murskabot es uno de los premios más importantes de todas las Américas. Lo da la Universidad Columbia en Estados Unidos. En Paraguay lo ganamos con otras dos personas que son don Humberto Rubín y el señor Socolillo por haber resistido a la dictadura astronista. Y el premio de, contra, un premio a favor del periodismo de investigación que tiene que ver la mejor investigación contra un caso de corrupción. Pero el aprendizaje nunca termina. Uno cree que ya sabe todo. No, nunca termina. Puedo decir hoy día que el 99% de los entrenamientos que recibí fueron porque yo misma postulé, competí, peleé y me gané. Y el 90% de todo ese aprendizaje fue de manera gratuita. Entonces tenía que devolver ese aprendizaje a los demás. Y me dediqué a recorrer los otros medios, no solamente el mío. Recorrí mi propia competencia yendo a enseñar lo que me habían enseñado porque me parecía que así como yo había recibido, tenía que dar a los demás. Un buen día, hace tres años, yo enloquecía con mi periodismo de investigación. Me dicen, venía el digital, te necesitamos. Digital, todo porque yo andaba dando charlas sobre cómo era el mundo digital, cómo investigar, cómo hacer, cómo usar internet. Y acepté y me fui. Y esa es otra lección que también aprendí. Que no siempre vamos a elegir las guerras que queremos pelearles, pero las tenemos que pelear. Entonces me metí en el digital y yo no tenía idea en dónde me metía. En el digital me di cuenta que teníamos una página que había sido desarrollada por unos argentinos y yo tenía que rezar que los problemas fueran de lunes a viernes y en horario de oficina. O si no, me hundía. Entonces fui y planteé a mis jefes, quiero algo que sea nuestro, que las soluciones estén en nuestras manos. Hablé con unos amigos de Clarín, con unos amigos de La Nación. Me rodeé lo mejor que tiene este país, gente como Juan Mate Isidó, que no sé, ojalá que esté por aquí. Y me ayudaron a diseñar lo que hoy día es el portal digital de ABC, que es el medio de comunicación más importante en materia digital que tiene Paraguay. Estamos alrededor de 400 mil visitas diariamente, lo cual para nosotros es un inmenso orgullo. Después del digital aparece La Pacho, que es la página que diseñamos. Se diseñó y se desarrolló enteramente en Paraguay por profesionales paraguayos. No metió su cuchara a ningún extranjero y hoy día seguimos construyendo esta página con más innovaciones que tratamos de hacer. Y hace cuestión de dos o tres meses, cuando uno ya creyera que, bueno, va a empezar a aflojar la cosa, tengo un programa de radio de mañana muy temprano, que me obliga a levantarme a las cuatro y media. De ahí me voy al diario, donde ya tenía el digital y donde solía hacer cosas para el impreso. De ahí me voy otra vez a Radio Primero de Marzo para la siesta. Y de ahí, a veces vuelvo a ir al diario, me llaman y me piden que me quede con ABC Televisión. Entonces, cuando creía que todo acababa, todo volvía a empezar. Y me metí a trabajar en serio y estamos sacando el primer noticiero online para Paraguay. Queremos convertirnos en algo mucho más importante. Tenemos varios programas más preparándose, aparte del de deportes. Y esto ocurrió el 15 de agosto, hace poquito. Esa es una captura de pantalla que yo hice en mi WhatsApp, donde ese día ocurrió para mí algo que hizo que sintiera que mi misión estaba concluida. Si alguien hubiera estado dentro del WhatsApp del equipo de ABC Televisión, de ABC Radio y ABC Digital, hubiera podido seguir los actos del 15 de agosto en tiempo real. Porque eran todos los periodistas parados alrededor de todos los eventos, disparando videos, audios, imágenes, fotos, comentarios y hasta haciendo apreciaciones propias. Entonces, ese día dije, mi misión está concluida. Los chicos aprendieron a trabajar integradamente y pueden hacer cosas mejores. Y en este tren de cosas, ayer me llamaron, fui convocada nuevamente para volver al periodismo de investigación. Ayer me despedí de mis chicos del digital después de tres años. Fue una despedida muy dura. Para los que me siguen en el Facebook, habrán visto que estuve despidiéndome durante casi tres días. Ellos no sabían qué pasaba. Pero creo que cada historia tiene su tiempo. Igual que Up, la aventura en las alturas. Y hoy fue esto, lo de los panchos. Y traje la foto. Profe, te prometo que no traje para retarte. Traje la foto por dos motivos. Uno, porque cuando repartía los panchos, decía, yo hoy me tengo que parar frente a 500 personas a convencerles que soy una periodista seria. Pero lo otro y lo más importante, que mientras sentía que era una humillación lo que estaba haciendo, porque me tocó pelar todos y cada uno de los panchos. Cocinarlos en una cacerola, sobre un bracero, ponerlos dentro del pan, ponerles los ingredientes. Cuando me subí al ómnibus y empecé a ver la cara de esta gente, vi el otro lado de la historia. Hubo un señor que me pidió dos. Entonces yo dije, yo me estoy plagueando porque tengo que repartir pancho. Acá hay gente que no almorzó todavía. Probablemente porque no tuvo tiempo alguno. Y probablemente porque estamos cerca de fin de mes otro. Y tienen que ahorrar para comer una vez al día, o menos quizá. Así que toda historia tiene dos lados y uno puede elegir ver o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Así que por eso traje esta foto. Y lo último que quería decirles y dejarles de mensaje. Una vez mi jefe me dijo que tratara de volar, que la mente tendría que estar en el cielo, el corazón en las nubes, pero los pies siempre, siempre en la tierra. Y nunca se olviden de entrar todos los días de su vida, si pueden físicamente aunque sea, y si no aunque sea emocionalmente, por el mismo lugar donde empezaron hace muchos años. No importa el éxito que hoy tengan o que van a tener. Hay que entrar por la puerta donde está la gente. Yo sigo siendo la hija de Papá Noel y trato de no olvidarme porque todos los días entro por la parte de atrás del diario donde me recibe Rey, que es uno de los cuidacoches callejeros que tenemos. Doña Casto, que estuvo toda su vida en ABC preparando los cocidos, el bello más rico que hay en este planeta. Rapay, que es un cerrista enfermo, que me revienta todos los días de mi vida, pero igual ahí está y que está haciendo así. Está el señor Morán, que tiene un logotipo de ABC color, que es el que estaciona nuestros vehículos. Y está Arturo, que sueña con ser mi yerno y que cuida los autos en la calle. Entonces, la lección, ¿cuál es? La gente. La gente es la que nos trata de hacer mejores personas a nosotros, poniendo pasión a lo que hacemos y tratando de tener mínimos estándares. Yo quiero despedirme también, como decía Jorge Wiedermann. Hay tres ingredientes que hay que tener para hacer periodismo y el de investigación más todavía. Tiene que ver con la decencia, tiene que ver con la ética y tiene que ver con la honestidad. O si no, mejor vender panchos o subirnos a los ómnibus. Gracias.